Me preguntan a veces si ha merecido la pena después de tantos ataques haber colaborado a poner en marcha Podemos y os digo de corazón que uno llega aquí y ve a Pilar, una mujer que ha tenido que pelear por mujer, por su condición tanto, tanto, veo a Enric que decide dejar de pelear con los estudiantes para regir la alcaldía veo a Irene que viene a entregarnos lo mejor de su corazón y hacer ese trasvase global de corazón y veo a Marisa y dejadme que os diga aquí en Minaros que no solamente me han merecido la pena pese a todos los ataques sino que seguramente haber colaborado con Podemos es lo mejor que me ha pasado en mi vida Gracias, gracias Bueno La verdad es que tenemos una pelea contra la desmemoria y contra la mentira Esta campaña va de eso va de intentar recuperar memoria constantemente y de intentar pasarnos el santo día ¡Ay! a los mentirosos el otro día Pablo Casado desfiló como penitente en la cofradía universitaria del que era el Redentor o algo parecido y dices, Pablo Casado, tú en una cofradía universitaria hombre, no exageres, no exageres mentira tras mentira tras mentira y estando aquí en este ambiente tan peculiar Me acuerdo de una historia que como estamos en elecciones conviene contar me la contó un cura jesuita y me decía que un tipo se murió y estaba convencido de que iba a ir me pongo aquí para que no un tipo que se muere entonces estaba convencido de que iba a ir al infierno porque se había portado mal en cambio llega a una especie de hall y allí hay un tipo elegante que le dice cielo o infierno ah, ¿se puede escoger? y dice, sí ¿tienen ustedes prospectos o algo? y dice, hacemos visitas guiadas ¿por dónde quiere empezar? y dice el tipo por el infierno que es donde yo estaba convencido de que iba a ir le bajan al infierno y abren la puerta y allí tienen playas maravillosas manjares de todo tipo libros picantes música en vivo sexo del bueno sexo del malo y dice, bueno, ¿usted quiere ver el cielo? y dice, casi no pero venga vamos a ver el cielo y le suben al cielo y está allí la gente en una nube todo mullidito tocando la lira leyendo mis libros todo muy aburrido y entonces le dice bueno, ¿qué quiere usted? ¿cielo o infierno? y dice, no, no infierno, infierno entonces le bajan al infierno y nada más abrir la puerta le muerden unos perros le dan latigazos le clavan lanzas le atan un poste ardiendo está ahí Inda gritando ¡chavista! bolivariano un infierno y el tipo dice oiga, señor diablo ayer esto era maravilloso y hoy esto es terrible ¿qué ha pasado? y el diablo le dice ya, es que ayer estábamos en elecciones ahí ahí en esta campaña electoral todo el mundo promete lo que no ha sido capaz de hacer en los últimos años y meses y de repente no se sabe cómo de repente hay toda una voluntad de ofrecer lo que antes silenciaban y por eso Enric seguro, ¿no? y me da mucha alegría saber que nuestra gente dice lo mismo siempre aunque sea desagradable decirlo y lo dice aunque sean elecciones o no lo sean y creo que eso marca una manera diferente de hacer política tenemos que entender que estas elecciones estamos marcando un punto de inflexión y queremos recordar queremos que la memoria es lo que nos puede ayudar a saber que nos estamos jugando cuento en todos los sitios algo que me estremeció y que tiene tenemos que recordarlo porque si no la mentira va a terminar por convertirnos en culpables en Montmartre en 1871 cuando la comuna de París cuando aquellos locos y locas aquellos comuneros y comuneras decidieron asaltar los cielos se plantearon locuras la jornada laboral de 8 horas la separación de iglesia y Estado que terminase la guerra entre Prusia y Francia que las mujeres embarazadas tuvieran una silla para sentarse que los niños no trabajaran fueron derrotados por ingenuos no se dieron cuenta se lo decía hace poco que estuve en México a Andrés Manuel López Obrador le dije usted ha ganado el gobierno no ha ganado el poder y eso lo sabe Enric seguramente ganamos el gobierno pero el poder está en otro lado el poder lo tienen los que manejan el dinero el poder lo tienen los que manejan los medios de comunicación los que manejan la seguridad los que forman parte de ese estado profundo secreto esa gente que vota todos los días no sabéis como me gusta recordar que esa gente es verdad que vota todos los días que descuelgan el teléfono y les contestan pero el 28 de abril ellos también van a votar pero nosotros también y somos muchos más que ellos y ese día les vamos a demostrar que somos una mayoría consciente por eso es tan importante votar el 28 de abril bueno estos comuneros y comuneras ingenuos son derrotados por el ejército de Bismarck y el ejército francés y bajaban de la colina de Montmartre atados camino pues del exilio de la cárcel y de repente aparece un general a caballo y le dice al sargento desátame a los que tengan el pelo gris el otro no entendía por qué que me desates a los del pelo gris el sargento obedece y ese general con otros soldados los pone contra una pared y allí mismo ordena que les fusilen el sargento no entiende por qué ha hecho usted eso y le dice no entiendes nada estamos en 1871 y la última revolución fue en 1848 el año de la publicación del manifiesto comunista de Marcy Engels hace sólo 23 años de aquella revolución que reprimimos a sangre y fuego estos que tienen ahora el pelo gris ya eran mayores de edad y sabían que reprimimos y se han vuelto a levantar estos son los peligrosos y yo recordando esa historia siempre digo que la transición en España no la trajo ni Suárez ni el rey ni Felipe González la trajisteis la gente del pelo gris que seguís peleando por las pensiones por trabajos dignos para vuestros hijos por todo aquello que lograsteis durante la transición en cambio en cambio fijaos a la gente mayor les están ofreciendo todo tipo de barbaridades acabamos tenemos una pelea allí en Madrid en Alcorcón donde a unos abuelos se les ofreció permutar su casa por casas bajas y ahora les quieren echar con fondos buitre la vinculación entre el partido popular y desgraciadamente del partido socialista con los fondos buitre es consustancial cuando estamos en contra de las puertas giratorias es porque ocurren estas cosas porque cuando Pablo Iglesias se sienta a negociar los presupuestos con Pedro Sánchez arrancamos cosas pero por ejemplo no tuvimos la fuerza suficiente para impedir el aumento de los alquileres ¿por qué? porque el partido socialista tiene vinculaciones con los fondos buitre igual que las tiene el partido popular por eso es tan importante gente tener una mayoría para decirle igual que tuvimos mayoría para decirle Pedro Sánchez lo primero que dijo Pablo Iglesias antes de sentarse con Sánchez le dijo oye ¿estás a favor de que aprobemos el salario mínimo de 900 euros? no, no es imposible España no está preparada como dicen siempre y Pablo le dijo pues entonces ya ni nos sentamos con boca a elecciones que me voy no, no espérate 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 no querían aprobar ni siquiera el salario de 900 euros ahora sacan pecho nosotros que hemos aprobado el salario de 900 euros no querían y otras cosas no tuvimos la fuerza para lograrlo os decía que planteaban recordad que no había dinero para actualizar las pensiones y tuvieron que salir los pensionistas y de repente apareció con Rajoy el dinero pero nos hemos encontrado ahora en el pacto de Toledo lo ha dicho Irene Montero queremos que las discusiones del pacto de Toledo sean con lúcita aquí grafos porque no puede ser que el partido socialista diga en el pacto de Toledo que está a favor de la jubilación a los 67 años y en adelante en cambio sale y callan o de repente como en el pacto de Toledo estaban a favor fijaos a favor de computar toda la vida laboral y de repente si tienes unos años donde no has podido trabajar o has tenido problemas o las mujeres te han estado criando a los hijos como te van a computar toda la vida laboral eso implica necesariamente bajarte las pensiones eso era lo que planteaban en el pacto de Toledo y cuando nosotros dijimos no hemos venido aquí a traicionar a nuestro pueblo salieron diciendo a los medios que son amigos de ellos podemos estar rompiendo el pacto de Toledo no no estáis traicionando a la gente mayor recuerdo hace cuatro años que Cristín Lagar en la anterior campaña electoral Cristín Lagar la que ya era directora del Fondo Monetario Internacional se permitió el lujazo de decir es que ahora la gente mayor vive demasiado vive demasiado tiempo yo recuerdo que la escuché claro una mujer ya mayor y dije pues si eres coherente danos ejemplo y muérete tú ¿no? aquello estuvo feo porque era una provocación y luego viene el Papa Francisco y además aquí en este lugar yo cambié y dije no no ni siquiera en broma le deseo a Cristín Lagar y a la gente que piensa como ella que se muera no 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 quiero que vivan 120 años eso sí con una pensión no contributiva de 370 euros fijaos la propuesta que está haciendo el sistema y que es el PSOE y el PP no os olvidéis no os olvidéis hace un par de semanas han aprobado en Bruselas los planes privados de pensiones es decir lo dijo Hayek un teórico neoliberal de estos que hay que leer tenemos que volver a leer porque nos engañan y resulta que Hayek dijo lo que no seáis capaces de lograr en el ámbito nacional negociadlo en el ámbito supranacional porque ahí le va a resultar a la gente mucho más difícil pelear contra ello y de repente hay cosas que se aprueban en Bruselas y dicen no lo ha aprobado Bruselas y te quedas como con cara de pendejo diciendo y no puedo hacer nada no es que lo ha aprobado Bruselas ah mentira mentira el roto lo resumió llegaban dos abuelitos camino del del asilo y tenía un cartel en la puerta que decía sean breves es decir la propuesta que están haciendo a los mayores es que se mueran pronto esa es la propuesta que están haciendo están haciendo propuestas fijados a los jóvenes también terribles en este modelo general a los jóvenes les están diciendo que esta semana lo mejor que puede haberle pasado un joven en el conjunto del estado aquí también en la comunidad valenciana es que empieza la última temporada de juego de tronos y de repente tienes que estar feliz porque empieza la última temporada de juego de tronos pero no me fastidies le están ofreciendo a la gente joven que se vaya fuera de España a trabajar que aquí no tenemos soluciones laborales dignas para ellas y para ellos o les están diciendo que se pongan delante del televisor a ver juego de tronos o a ver en bucle series de netflix que son todas interesantísimas hay gente inteligentísima que antes estaba escribiendo libros de filosofía hoy la gente inteligente está haciendo guiones para series de televisión y de repente la oferta que le hacen un joven es venga engánchate a ver series de netflix en bucle y cuando seas viejecito y te preguntan y tú que has hecho en la vida yo he visto series de netflix ese es mi proyecto vital o cuidado a esa gente ya digo que no se resigna a ver series de netflix a estar enganchado al fútbol esa gente que no se va fuera del país a buscar trabajo cuidado cuidado está repuntando otra vez la heroína en nuestras ciudades cuidado cada vez que en la historia de nuestros pueblos no solamente en España y en otros lugares emerge una conciencia crítica que curioso que curioso rebrota el consumo de heroína y cuidado también no lo conozco aquí en Vinaros pero seguro que ojalá no pero es que son una plaga es la nueva heroína las casas de apuestas y la patronal del juego apoya las casas de apuestas y nosotros estamos radicalmente en contra de esa solución están plagando están plagando cerca de nuestros colegios cerca de las universidades en las zonas más humildes de nuestras ciudades y pueblos en las zonas más humildes están abriendo casas de apuestas y luego están estos famosos ofertando que bueno a ver si un golpe de suerte te saca de tu situación de postrera a ver si realmente ¿no? te llevas el dinero de los demás en una casa de apuestas fijaos que ha sido el propio gobierno el último anuncio del año el anuncio del día de noche vieja o el día de año nuevo era un anuncio de lotería de navidad que a mí me estremecía decir pero ¿cómo puede ser que el gobierno nos esté diciendo en el anuncio más caro del año nos esté diciendo jugad a la lotería a ver si alguno tiene suerte y se lleva el dinero de los demás y así sale no, 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 no nuestra apuesta no es esa nuestra apuesta tiene que ser trabajo digno a los viejos que se mueran pronto a la gente joven que se resigne que se drogue que vea ceres de televisión a las mujeres a las mujeres os están otra vez criminalizando tened cuidado mirad en el año 77 fue la última amnistía en nuestro país salieron incluso presos con delitos de sangre ¿sabéis quién se quedó en la cárcel? pese a haber protagonizado toda la lucha por la amnistía se quedaron en la cárcel las mujeres abortistas adúlteras y prostitutas ¿y sabéis por qué? porque la lectura la revolución y la transformación la hacía la clase obrera las mujeres no esas reclamaciones de las mujeres eran pequeñoburguesas y no había que entrar en ellas y las mujeres en solitario habéis luchado por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo vosotras en solitario porque los hombres decíamos que esa pelea no iba con nosotros y a mí me estremece pensar como ahora las tres fuerzas de la derecha están señalando a las mujeres como culpables a mí me estremece como lo tenemos en los tuétanos de nuestra sociedad todos conocéis esa canción no de esa de ni más ni menos ni más ni menos todas la hemos cantado ¿sabéis lo que dice el estribillo de esa canción? esa de mujer tú te ves bonita tú te pones orgullosa bueno pues en la el estribillo de esa canción dice dice el cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar la honra de una mocita se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita esa es lo que está diciendo esa canción fijaos es decir añadidlo algo están están haciendo una cosa hermosísima una gente de la compañía teatro kamikaze de allí de Madrid que han estrenado una obra de teatro que se llama La Jauría que está construida con las declaraciones del juicio de la manada es una obra estremecedora hermosísima hermosísima en su dureza que te deja sobrecogido con un coro de repente en un momento cuando esos abogados están insultando a la víctima viene desde la ventana que fue real el grito de las mujeres diciendo hermana yo si te creo yo si te creo y por otro lado fijaos un coro griego negativo que es de donde viene el nombre de la manada el grupo de whatsapp de estos energúmenos donde celebraban sus triunfos sobre las mujeres bueno pues me contaban que están yendo por los institutos a representar la obra a los muchachos y muchachas y después hace un debate y en el debate me cuentan que casi solo hablan las mujeres las chicas porque los chicos se quedan como diciendo dios mío que estamos haciendo y me cuentan que en uno de los debates le preguntan le ponen a la clase un caso y les dice oye imaginaos que un compañero vuestro le está diciendo a una de vuestras compañeras que si quiere ir al cine y ella le dice que no y él insiste que si que si y ella dice que no quiere ir al cine contigo y él insiste que si que si que te vengas al cine que tiene que hacer ella y alguien dice dile que tienes novio fijaos la lectura la lectura es dile que eres propiedad de otro hombre y así te deja en paz mujeres ni un paso atrás queda muchísimo por construir queda todo un país por educar y resulta y resulta que Cayetana que es pija en tres idiomas resulta que esta mujer se permite el lujo del otro día en un debate donde estamos discutiendo cosas terribles en un país donde se está matando a las mujeres se le está violando todos los santos días está habiendo agresiones sexuales todos los santos días se permite el lujo de decir haciéndose la pija graciosa que pasa que vosotros decís si 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 siempre pues mira Cayetana no solamente eres pija sino que además estás traicionando a las mujeres porque esa mujer violada de la manada no pudo ni abrir la boca porque estaba enmudecida mujeres os repito adelante ni un paso atrás ni un paso atrás a los abuelos que se mueran pronta a los jóvenes que se resignen o se droguen las mujeres que os sintáis feminazis porque estáis reclamando vuestros derechos y a los trabajadores que se sientan culpables por tener 50 años y no poder encontrar un empleo digno esa es la apuesta que nos están haciendo fijaos que tenemos que recuperar la memoria porque si recuperamos la memoria vamos a entender mucho mejor que es lo que está ocurriendo y os pido que penséis en tres momentos históricos de nuestro país 1929 la crisis aquella del viernes negro de Wall Street que afectó que llegó a toda Europa ese viernes negro que decían que los empresarios saltaban desde los rascacielos mentira los empresarios nunca saltan de los rascacielos si fueran autónomos si los autónomos saltarían todos los altos días de su pequeña tienda no de lo que cuesta llegar a fin de mes siendo autónomo bueno viernes negro fijaos sabéis que hicimos en el conjunto del estado nos juntamos clases medias y sectores populares para frenar el ascenso del fascismo el fascismo que había emergido con una marcha en el 22 en Italia el fascismo que estaba muy muy presente en Alemania que estaba emergiendo en el conjunto ya digo de Europa aquí nos juntamos clases medias y sectores populares para proclamar un 14 de abril la segunda república de España y sabéis que ocurrió que los sectores populares por vez primera tuvieron alfabetización viviendas dignas acceso a la cultura con Lorca y la barraca dando vueltas por todo el país de países y los sectores de clase media también se beneficiaron con clases bilingües con trabajos en el estado social aquello fue tan luminoso que sabéis que ocurrió que dieron el golpe de estado del 18 de julio de 1936 un golpe de estado que ganaron no porque el pueblo no se echara a la calle que lo hicimos se echaron a la calle a pedir armas para defender la república pero Franco tuvo el apoyo de Hitler y de Mussolini y por eso ganó la guerra y por eso fijaos no quieren que tengamos memoria y que no nos acordemos de los 114.000 republicanos que siguen en fosas comunes y en zanjas mientras que Franco sigue en el valle de los caídos son la honra son la honra de la historia de nuestro país segunda gran crisis económica 1973 la guerra del Yom Kippur la guerra árabe-israelí se multiplicaron por cuatro los precios del petróleo hubo inflación desempleo ¿sabéis que hicimos? aquí nos juntamos otra vez clases medias y sectores populares para impedir que el franquismo continuara Franco murió en la cama es verdad en el año 75 pero el franquismo murió en la calle estuvisteis entre el año 74 y el año 79 en las calles peleando pese a que el partido comunista de entonces con Carrillo dijo en los pactos de la Moncloa regresaros a casa y la gente dijo no sabían que si se volvían a casa aquello no avanzaba los mejores artículos de nuestra constitución los que no están cumpliendo porque estos constitucionalistas son a la constitución lo que los carteristas a las carteras no nos engañemos a esto les interesan algunos artículos de la constitución pero les habéis oído mencionar el artículo 128 que dice que toda la riqueza toda la riqueza debe estar sometida al interés general les oís hablar del artículo 47 que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna les habéis oído reclamar el artículo 9 que plantea que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los españoles les habéis oído mencionar el derecho a las pensiones dignas el derecho a un trabajo digno no no les interesa en absoluto todo aquello lo logramos porque estuvisteis en las calles y aquello fue tan luminoso que sabéis que hicieron dieron el golpe de estado del 23 de febrero del 81 y ese golpe triunfó es un golpe que nos metió en la OTAN es un golpe que frenó el desarrollo autonómico es un golpe que frenó la exhumación de fosas es un golpe que inyectó dinero al ejército es un golpe que logró que por vez primera se plegaran comisiones obreras y UGT a firmar un pacto conjunto con la patronal y sobre todo en el año 82 el partido socialista entraría en el gobierno disciplinado tercera crisis 2008 otra vez clases medias y sectores populares nos estamos a las plazas y a las calles y sabéis que está ocurriendo que han intentado dar otra vez un golpe de estado blando como son los golpes en el siglo XXI no vais a ver los aviones bombardeando el palacio de la moneda como en Chile en el año 73 no hace falta si pueden poner de rodillas lo dijo Juncker borracho as usual como suele estar ese señor el presidente de la comisión europea dijo no, no nos cargamos a Grecia para que no cundiera el ejemplo en otros países y Grecia que es un país chiquito es el 3% del Producto Interior Bruto Europeo es igual que de la Comunidad de Madrid pero le rompieron la columna vertebral para dar ejemplo de lo que pueden hacer con cualquier país que desobedezca y hundieron un tercio su economía y los alemanes planteando vender que vendieran la acrópolis que vendieran sus islas fijaos que en esta crisis nos volvimos a echar ya digo a la calle hicieron cuentas en diciembre por favor por favor sumad en diciembre de 2015 Podemos sacó 5 millones de votos e Izquierda Unida un millón de votos juntos teníamos 6 millones de votos ¿con cuántos votos ha gobernado Sánchez? con 5 millones 300 mil las élites de este país las élites que dieron el golpe en el 36 las élites que dieron el golpe en el 81 dijeron no puede ser que gobierne esta gente esta gente viene con propuestas de regeneración política y económica que no vamos a permitir y empezó empezó un golpe de estado blando con las cloacas policiales con esos comisarios de policía que venían del franquismo nosotros cuando decíamos cuidado que la transición tiene cosas muy luminosas pero no son las que estáis señalando lo luminoso no es el rey ni Felipe González lo luminoso es la gente que estáis dejando abandonada la gente que ve como todo aquello por lo que luchó hoy lo puede perder y de repente fijaos cuando planteamos que este país se acostó franquista y se levantó demócrata estábamos diciendo que toda esa gente que había trabajado por ejemplo torturando pasaban a ser comisarios de policía y esos torturadores que trabajaron con Conesa con Billy el niño de repente montan la policía política resulta que un buen día en enero de 2015 me levanto y miro el diario El Mundo y en portada ponía a Monedero le habían ingresado otro millón de euros de Venezuela otro porque ya me habían ingresado uno de Irán y yo decía joder os doy la mitad o sea localizadlo y lo repartimos acabo de sacar un libro David Jiménez el que era el director del diario El Mundo el libro se llama El Director en ese libro dice cuando llegué a la dirección me dijeron tienes que reunirte con una persona que es la que nos da las exclusivas que firmamos como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado esa persona se llamaba el comisario Villarejo que está hoy en la cárcel por ladrón por mentiroso por prevaricador y por sinvergüenza y resulta que fijaos desde 2015 desde que obtuvimos cinco eurodiputados empezó un ataque sistemático para intentar subvertir la voluntad democrática de nuestro país y empezaron a decir que nos financiaba Venezuela que nos financiaba Irán que teníamos vinculaciones con el narcotráfico después fijaos empezaron con Victoria Rosel recordáis la jueza Victoria Rosel la jueza más respetada de juezas para la democracia la acusaron de prevaricación y resulta que fijaos el diario El Mundo le dedicó seis portadas en un mes tuvo que dimitir ¿por qué? porque la acusación de prevaricación con las portadas del diario El Mundo y del resto de los medios de comunicación y con las fichas que había colocado Trillo en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo la dejaban indefensa y tuvo que dimitir para intentar defenderse por fortuna el juez Alba amigo de amigo de del ministro Soria le ofreció beneficios a un empresario acusado de delitos le dijo si me acusas a la jueza Victoria Rosel te libras y ese empresario grabó si no hoy Victoria Rosel podía estar en la cárcel fijaos hablando con Victoria Rosel ella me decía regreso Juan Carlos regreso porque si no regresamos significa que tendremos miedo y si nuestro pueblo no tiene miedo ¿cómo vamos a tener miedo nosotros? gracias por no tener miedo gracias por no tener miedo sabemos lo que es ser de Podemos aquí en los pueblos pequeños ese mes ese mes que el diario El Mundo le dedicó seis portadas a Victoria Rosel le ingresó Soria del ministerio suyo un millón de euros por avances tecnológicos lo llamaron le ingresó un millón de euros a unidad editorial que es la empresa del diario El Mundo luego fueron a por Pablo Iglesias y de repente se inventaron facturas la factura del Pacific Bank y de las Islas Granadinas donde me contaba Patricia López que le habían contado gente que estaba en la mesa de al lado que en esa mesa donde estaba Ferreras Adrián de la Joya Villarejo ahí en esa reunión plantearon la existencia de inventarse una factura falsa una factura hecha con Photoshop donde decían que Pablo Iglesias había recibido del Euro Pacific Bank un pago de 272.000 dólares lo denunciamos porque era absolutamente falso y ¿sabéis qué dijo la jueza? cuando denunciamos a Inda porque Inda era el colaborador necesario de toda esa basura era el cuarto en esa reunión y resulta que la jueza dice es que es verdad que la factura está hecha con Photoshop es verdad que el banco ha dicho que nunca ha habido este ingreso es verdad que el banco ha dicho que Pablo Iglesias no ha tenido nunca una cuenta en este banco pero como la información se la ha dado un comisario de policía la información es veraz no es verdad pero es veraz y resulta que edificaos después incluso de saberse que la factura es falsa Inda seguía en la sexta en Telecinco enseñando la facturita diciendo y esta factura y esta factura cinco años así cinco años con las élites de este país intentando evitar que Podemos gobierne apoyado por medios de comunicación sinvergüenzas para impedir algo que les va a costar mucho impedir el 28 de abril y es que entremos en el gobierno y cambiemos toda esa basura de las cloacas pero cuidado ese golpe de estado blando por supuesto que tenía la policía política y las cloacas en connivencia con los medios de comunicación para lograr que la mitad de nuestro país piense que a Podemos le financió Venezuela claro utilizaban ya digo el aparato del estado los comisarios la agencia tributaria el sinvergüenza de Montoro el de la amnistía fiscal metiendo a gente en la agencia tributaria para que salieran acusaciones contra nosotros para que al final todos pensaran no los de Podemos son igual que los demás recuerdo un debate con un imbécil del partido popular que me decía en la tele reconocelo reconocelo monedero robáis como nosotros te quedabas diciendo no puede ser verdad que esta gente sea la que nos está gobernando bueno termino termino hemos dicho fijaos que estas elecciones son constituyentes porque nos estamos jugando en esta encrucijada en la que vivimos cambiar no solamente España no solamente España no solamente nuestro país de país sino también Europa somos la única fuerza política unidas Podemos la única fuerza política que está plantando cara a las políticas de austeridad somos la única fuerza política que en un país grande que somos la cuarta economía del euro le podemos decir a los europeos hay que cambiar cosas porque sois los responsables del auge de la extrema derecha si la gente está desesperada si la gente no tiene trabajo si la gente no tiene perspectivas de futuro la gente va a comprar odio y por eso están el PP ciudadanos y vos compitiendo a ver quien siembra más odio porque el odio genera miedo y el miedo es el caldo de cultivo de la extrema derecha mientras que nosotros nuestro caldo de cultivo es la esperanza el miedo monologa mientras que la esperanza dialoga la esperanza tiene que confiar en los demás y ellos agitando el miedo y más miedo y venga más miedo fijaos que si perdiéramos las elecciones si ganase el trifachito este partido del trío de Colón como decía Marisa ese trifachito nos lleva cien años atrás pero cien años atrás no solamente en cuestiones de plurinacionalidad o de derechos de las mujeres también en derechos sociales esta gente representa ahora los intereses de las élites de siempre pero quien es Abascal sino un tipo que ha vivido siempre de lo público que le montó un chiringuito en Madrid de Esperanza Aguirre de 92.000 euros al año una fundación a la que no se le reconoce ningún trabajo y luego va por ahí diciendo hay que acabar con las comunidades autónomas claro lo que hay que acabar es con sinvergüenzas como tú que convertís a las comunidades autónomas en chiringuitos o ciudadanos o ciudadanos no olvidéis que Podemos nació porque el PSOE había dejado de ser de izquierdas pero ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas no era simplemente para recoger los votos que perdían de la corrupción y cuando vieron que aquello no bastaba empezaron a alimentar a Vox no os olvidéis llevamos unos cuantos meses con Vox constantemente en la televisión la fundación Franco es decir que son estos mismos dueños de los medios de comunicación los que estaban alimentando ese trifachito es el plan A de esta gente cuando os decía que los tres partidos de la derecha están contra las mujeres es porque las mujeres en las últimas dos manifestaciones del 8 de marzo ya no reclamáis solamente identidad reclamáis también transformaciones reales de vuestra vida estáis reclamando en la huelga del 8M estáis reclamando que no vais a aceptar más que hay un 23% de diferencia salarial por hacer el mismo trabajo entre un hombre y una mujer estáis planteando que no puede ser que las pensiones de viudedad o de las mujeres sean infinitamente menores que las de los hombres estáis reclamando que queréis que las tareas de reproducción sean iguales y repartidas entre todos y todas y estáis reclamando claro que la tarea de cuidados no caiga solamente sobre vuestras espaldas y sabéis que ocurre con esas reclamaciones que cuestan dinero que cuestan dinero y por eso que curioso que curioso las tres derechas están alineadas en contra de las mujeres y nos encontramos ahora sistemáticamente una demonización de las mujeres ¿por qué? porque habéis empezado a hacer lo que no se debe hacer que es reclamar no solamente verbalmente sino que realmente se traduzca eso en diferencias materiales y resulta que fijaos en estas elecciones nos estamos jugando que realmente la Unión Europea pueda privatizar las pensiones es lo que les queda han luchado por privatizar la educación y lo han logrado en muchos lugares por privatizar la sanidad y lo han logrado en muchos lugares ¿cuál es el último gran tesoro que les queda? las pensiones es el último gran tesoro que les queda recordad que el PP ha vaciado casi 70.000 millones de la hucha de pensiones casi 70.000 millones es que estamos hablando de mucho dinero y resulta que fijaos nos estamos jugando precisamente eso nos estamos jugando un salario mínimo no de 900 euros de 1200 pero ¿por qué planteamos 1200? porque lo dice la Carta Social Europea no lo decimos nosotros que nos hayamos sacado la cifra de cualquier lado no es que la Carta Social Europea dice que tiene que ser la mitad del salario medio de un país y por tanto cuando estamos planteando eso estamos planteando una reclamación que viene de Europa pero esa no les interesa estamos planteando fijaos que la escuela infantil sea gratuita de 0 a 3 años ¿por qué? porque es donde más se desarrolla un muchacho y una muchacha en su vida en esos años iniciales y de repente fijaos si no tenemos dinero para pagar una escuela infantil ¿qué hacemos? si encima antes con un sueldo se llevaba un hogar y ahora con dos sueldos no llegamos a fin de mes planteamos fijaos escuelas infantiles y el correlato de las escuelas infantiles es que la universidad sea gratuita ¿pero por qué? coño pues porque estamos perdiendo toda la carrera tecnológica porque nadie está hablando en la campaña electoral de la ruta de la seda que es lo que está poniendo en marcha China que se está comiendo el mundo y de repente ¿dónde estamos nosotros en la tecnología 5G de los teléfonos móviles? no estamos ni por asomo teníamos un avance muy fuerte muy fuerte en tecnologías medioambientales reciclables renovables y de repente se frenó ¿sabéis por qué se frenó? coño pues porque los ministros y los presidentes de gobierno terminan por las puertas giratorias en las grandes empresas eléctricas y cuando nosotros estamos en contra estamos planteando que nuestro país se incorpore a ese desarrollo tecnológico cuando planteamos que no puedes los que sois aquí tenéis hijos en la universidad es que ocurre lo mismo fijaos con el dentista es que esas cosas nos duelen porque las vivimos ¿cuánta gente dice no, no voy al dentista este mes a ver si el mes que viene tengo un poquito más de dinero y resulta que es verdad eso que ocurre que de repente la gente pija como Cayetana tienen una dentadura perfecta y nuestra gente tiene la boca jodida porque no tiene dinero pues el trabajo odontológico gratuito pero gratuito de verdad como ya lo dijimos en su momento claro claro y dicen todo esto cuesta dinero pues claro que cuesta dinero claro claro pero por eso planteamos que los ricos tienen que pagar más impuestos es que en la etapa de mayor desarrollo de Estados Unidos los ricos llegaron a pagar hasta el 90% de impuestos y aquí planteamos un 55% para los que ganan dinerales que no gana nadie de los que están en esta sala y resulta que dicen no, cuidado cuidado pero claro pero es que si la gente que tiene más dinero no paga impuestos ¿de dónde va a salir el dinero? para las pensiones para la sanidad para la educación para las infraestructuras que buena falta hacen aquí las infraestructuras claro es que dicen o sea que es que ayer viniendo el tren se cayó la catenaria o sea mucho ave ave que parece que es un tren también para ricos te colocan el ave se multiplican los precios del transporte por dos o por tres y desaparecen otro tipo de transportes y desaparece cualquier tipo de compromiso con las infraestructuras en fin termino diciendo que estamos hablando gente de cambios estructurales cambios que si gana el trifachito se van hacia atrás pero si gana la posibilidad de un gobierno del PSOE con ciudadanos olvidaos ciudadanos está en contra de acortar la edad de jubilación está a favor de los planes privados de pensiones está en contra de la plurinacionalidad de nuestro país de países no entiende lo que es España no tiene ni puñetera idea de lo que es este país de países y por tanto generará incendios no entienden la idea de salario mínimo no entienden los derechos laborales y el partido socialista que tiene un alma liberal ese partido socialista que tiene un alma que quería recordar hace cuatro años quería gobernar Susana Díaz quería gobernar con Mariano Rajoy es que a veces nos olvidamos de las cosas y Pedro Sánchez también Pedro Sánchez también y resulta que las únicas cosas que han hecho del partido socialista un partido de izquierdas es cuando ha tenido que negociar con Unidas Podemos y le hemos dicho nosotros no vamos a traicionar a nuestra gente tú haz lo que quieras y de ese compromiso nuestro con la gente a ellos les ha llegado un poquito les ha llegado un poquito en fin elecciones constituyentes gente cinco años duros cinco años logrando cosas cinco años de ataques cinco años generando asombro en el conjunto de Europa cinco años prometiendo cosas aprendiendo equivocándonos hemos metido la pata muchas veces pero como dice Irene nos podemos equivocar pero nunca de bando podemos meter la pata pero no metemos la mano podemos equivocarnos pero lo que no podemos nunca es traicionar y no lo hemos hecho porque no hemos venido a la política para quedarnos que maravilla que de repente tenga que regresar no diga no yo ahora regreso a mis clases y me decía ahora mal oído estoy jodido porque cuando le pregunte algo en el examen a los alumnos me van a decir la historia la escribes tú y entonces como profesor de historia yo ando preocupado porque ya empiezan los exámenes dentro de dos semanas y tengo miedo de que mis alumnos copien y me digan me he hecho un casado o que digan yo no voy a estudiar pero profesor si regálenos profe la nota venga como casado venga profe regálenos la nota en fin gente sabéis que he visto en estos cinco años hemos visto que hemos cambiado este país un poquito un poquito nos queda mucho todavía y por eso otra vez se pusieron en marcha ya digo las cloacas por eso han intentado que desaparezcamos por eso las encuestas que son armas de desinformación masiva intentan decir constantemente estos están muertos estos están muertos ya los muertos que vos matáis gozan de una enorme salud nuestra experiencia es la contraria y lo que vemos es que está en algo que parece que es una constante de esta formación política que es la remontada y la remontada está ahí y sabemos que sabéis que la única manera de que este país de países tenga un gobierno para las mayorías es que nosotros estemos en el gobierno y que cualquier otra alternativa no va a favor de las mayorías habéis aguantado durante cinco años las mentiras ha sido difícil porque ha sido el 100% de los medios de comunicación acusándonos de cualquier barbaridad y habéis estado ahí firmes y sabéis que lectura saco yo que nuestro pueblo nuestro pueblo en estos cinco años con todo lo logrado con los fracasos con las mentiras con las verdades le ha generado una enorme conciencia y miro a nuestro pueblo y os veo llenos de conciencia y me acuerdo de Bertolt Brecht que decía que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza adelante a votar que sí se puede sí se puede